Bienvenidos todos, un día más a mi canal, soy Koke FMX y os traigo un nuevo vídeo de Rival Kingdoms Y bueno chicos, ¿qué os traigo hoy? Pues como habréis podido leer el título hoy os vengo a hablar sobre las nuevas misiones diarias y semanales Aunque ya hablamos un poco de ello en el anterior vídeo cuando iba a ser la actualización Pero bueno, ya han salido ambas cosas y vengo a hablaros de ellas y también del ejército que uso yo Y que bueno, la mayoría pues supongo que también lo usaréis porque es el más común Pero bueno, y el mejor ejército que yo creo que se puede hacer a estos niveles, ¿no? Y bueno, al final como siempre hablaremos también un poco sobre mi reino para aquella gente pues que esté interesada en unirse Que sepa que hay plazas y os explicaré un poco pues condiciones que hay para entrar, ¿no? Y bueno pues nada más, comencemos como siempre pues abriendo un cofre este de puntos de lealtad Ya típico en mis vídeos, siempre haber un cofre, a ver que tal sale A ver que se cargue Y a ver que nos toca ¿Tendremos más suerte que las anteriores veces? Pues ¿Era 1000 o 10.000? Espera que me he quedado un poco ahí rayado Ponía 10.000 de primos 10.000 de primos de la naturaleza, madre mía Bueno, tengo un montón de primos de la naturaleza igualmente la verdad Y bueno pues hablando de las misiones semanales y diarias voy a explicaros un poco como funcionan Aquí tenemos la descripción de las misiones semanales que acaban de salir Pues bueno, explicaros que las misiones semanales son pues para todo el mundo iguales Es decir, da igual el nivel de fortaleza que tengas o el honor que tengas Que son iguales para todos, exactamente igual Y cada misión y cada semana que dura una semana va a ser un poco diferente Es decir, esta semana por ejemplo es de anillos pero otras semanas no tienen por qué ser así Y bueno aquí tenemos las de esta semana Hay como veis tres niveles Hay un nivel recluta, nivel veterano y nivel héroe El nivel héroe es una sobrada ¿vale? Y el nivel y los otros dos pues la verdad es que las recompensas son muy pequeñas A lo mejor sacadas de comenzar el juego Pues 10.000 de oro y 30.000 de oro pues te sirven para algo Pero a mi la verdad es que a que me dan aquí por 10.000 de oro pues ¿vale? Pero bueno aquí veis 50 anillos, 500 anillos y 2.000 anillos 2.000 anillos es una burrada 500 pues en una semana fácil Deciros que los anillos que recolectáis solo cuentan los de las batallas multijugador Es decir, si ganas una guerra y te dan anillos no cuentan Si ganas un torneo y te dan anillos no cuentan Si ganas un cofre, te dan un código de un cofre y te dan 200 anillos Esos anillos tampoco cuentan Es decir, solo cuentan los anillos que ganas en las batallas multijugador ¿Vale chicos? Tenerlo en cuenta Y bueno chicos, voy a hablar de las misiones diarias También las misiones diarias son de lunes a viernes nada más Sabados y domingos no hay misiones diarias Y son 5 ¿por qué? Pues son cada una de cada tipo de elemento que hay Así que el elemento de muerte, de trueno, de hielo, de fuego, de naturaleza Pues cada día es de un elemento ¿vale? Hoy toca de trueno Y bueno pues cada día tendrás que superar 3 bases Cada una más difícil que la anterior Y las dos primeras te dan bastante duro Y en la última al superarla te dan un cofre especial En la que te tocarán o refuerzos del tipo de elemento ese O un titán de ese tipo de elemento O primus de ese tipo de elemento ¿vale? O te puede tocar también sobre todo un titán épico Excepcional que solo puede tocar en esos cofres ¿vale? Y bueno pues solo puedes utilizar en esas misiones diarias El tipo de titanes del tipo de elemento que estás jugando Y también si superas la tercera fase durante el resto del día Hasta que se acabe la misión diaria esa Tienes en los titanes del tipo de elemento de ese día Tienes un 3 de mana ya inicial más Es decir si siempre empiezas con 1 o 2 o 3 de mana Pues esta vez empiezas con 3 adicionales ¿vale? Lo cual viene muy bien Sobre todo si es del tipo de elemento que tú juegas Por ejemplo juego hielo Yo juego casi siempre con For Evil Pues me viene muy bien cuando el día de hielo Empiezo con 6 o 7 de mana ya con For Evil ¿vale? Por cierto como siempre en el vídeo pues en algún momento aparecerán códigos He de deciroslo Y también deciros que esta tarde por Twitter seguramente sorteé otro código Porque solo me quedan 3 2 los pondré en este vídeo Y uno lo sortearé esta tarde por Twitter ¿vale? Pues si no me seguís pues seguidme Os dejaré aquí mi Twitter Para que pues podáis participar en el sorteo de un código más Y bueno ¿Cuál es el ejercito perfecto? El que utilizo yo Pues lo vamos a ver mientras atacamos a misión diaria de hoy Que es aquí la de otro ¿no? Quiero traeros un poco unos ataques también Porque yo creo que en el canal sobre todo he hecho vídeos explicativos hasta ahora Y pues no he hecho vídeos de ataques Y me apetece también traeros un poco vídeos de ataques Deciros que las misiones estas, las diarias Sigue en cambio no son iguales para todos los jugadores Van más por... Van por número de... Sí creo que van por nivel de fortaleza O van por nivel de honor Yo creo que van por nivel de fortaleza Por el hecho de que he visto pues... Otra gente que sube vídeos a Youtube O repeticiones de mis compañeros del reino Y la verdad es que son... Son bastante más fáciles las suyas Porque tienen menos nivel ¿vale? Entonces por ejemplo aquí veis que yo tengo la primera Una fortaleza nivel 9 Bastante complicada ya Y sobre todo tengo que utilizar un Tritán de Trueno Que yo lo tengo estos dos Este lo tengo al 11 Y la verdad es que no sé ni lo utilizo 4 victorias ya veis que pocas Y esta chica 0 victorias Porque ni siquiera le llega a utilizar ¿vale? Este que hacía Bueno O sea tus unidades Obtienen aún más daño Bueno Vamos a utilizar este Tritán Ya os digo que en mi nivel Casi nunca consigo pasármelo Y este no es el ejército que voy a utilizar No sé por qué me han puesto Guerreos en todos Pero bueno El ejército que yo utilizo Y me parece el mejor ejército A día de hoy Es este de aquí Es cierto que al utilizar paladines Y utilizar los destructores Estás perdiendo un sitio ¿Por qué? Porque Como ocupan dos cada una Pues yo al tener solamente siete espacios Pues solo puedo rellenar seis espacios Con estas dos unidades Es decir Si llevase Guerreros Como veis Yo haría siete Y aquí en vez de llevar cuatro de cada Solo puedo llevar tres de cada Lo único es un poco putada No estás tirando un espacio en cada una Pero son bastante buenos También veo que la gente Cuando desbloquea los paladines Usa también este ejercito Que es dos de paladines Y dos de arqueras O sea de ballesteras Ballesteras siempre básico ¿Vale? Porque es la unidad De alcance del juego La que te da Pues mucho daño Aunque tenga muy poca vida Y bueno Esto es más que nada Para protegerlo ¿Y por qué en los paladines no? Primero porque Como en esta Leal igual que en esta Ahora veréis Voy a cambiarlo ¿Vale? Veis aquí tenemos muros muy tochos Muros que tienen un montón Bueno Muros de las cinco Pero muros que tienen un montón de vida Y que tus unidades Te dan muchísimo en quitarse En cambio Si vas con Unos destructores Te quitas el muro muy rápido Y te aseguras Que los destructores Siempre van hacia adentro ¿Vale? O sea siempre van a ir Hacia las defensas de adentro En cambio Los paladines Tienes que soltarlos Cuando tus unidades Ya han abierto hueco adentro Porque si las sueltas por fuera Se van a poner a rodear Toda la aldea Y te van a ser súper inútiles ¿Vale? Y bueno aquí tenemos Tienen la ballesta fuera Y de hecho no cubre por aquí Así que voy a entrar Por el lado más tocho Ya que tengo a 4ebil Y puedo congelar Aquí hay un montón de energía Mmm Vale Como destruir el cuartel Me vale Vamos a entrar por debajo ¿Vale? Vamos a soltar A 4ebil Aquí Que voy a estar consiguiendo Un poco de energía Vamos a darle un poco de caña A esto ¿Por qué? Porque también se va recargando Como veis su habilidad Ya casi voy a poder usarla Dos veces Perfecto Se destruye la casa Ya soltamos Destructores Y arqueras Bueno hay esteras Que me llega Los destructores A su bola ¿Vale? Y luego Cuando hayan abierto hueco Voy a ir paladizando aquí Ya soltamos Ahora Soltamos aquí A nuestros queridos Paladines ¿Por qué? Porque hayan los paladines Que fácilmente Se van para afuera siempre Esto no sé qué hace Voy a soltarlo por aquí Y vamos a congelar Una vez más Antes de que nos maten A titán Y bueno Vamos a soltar Una de estas Por aquí La verdad es que no sé qué hace Muy bien Ya os he dicho Y pues otra por aquí Mimamente Y bueno Pues hemos robado todo el oro Nos lo hemos pasado Como habéis visto Bastante justo ¿Vale? Me queda un poco de oro Que va a estar Voy a utilizar la ulti Que creo A ver si salta la de daño Perfecto Salta la de daño Y se lo carga Bueno No deja nada Por 234 No va a perder Las unidades que me han donado Nos retiramos Y nos lo hemos pasado 50.000 de oro Pues está bastante bien Bueno Bueno Pues le he dado a un jugador ¿Vale chicos? Hago un corte Y volvemos Bueno No hago un corte ¿Qué coño? Así veis como Takota Tiene un jugador ¿Vale? Miran 94.000 de oro Y tal Jugador Mira Fortaleza nivel 11 Pero una aldea Bastante mala Vamos a cambiar El titán Por favor Vamos a poner Forail Que es el mejor titán Que hay A menos De los principales Y para mi gusto Es el mejor titán Que hay Bueno No sé Luego Bueno Luego titanes buenos Pues a mejor Este no El hal de fuego Este el hal No está mal Viscaria Amigantelibro Para mi El mejor Forever Ya os lo digo De hecho Podéis verlo aquí ¿Cuántas victorias llevo con él? 707 victorias Madre mía Es el único titán Que utilizo ¿Vale? Y vamos a entrar Pues por debajo Yo creo Vale Sí Vamos a entrar por ahí Sí Bueno Aquí tienen un montón De energía Nos regalan Pero es que quiero llegar A la ballista pronto Vale Vamos a empezar por aquí Por este lado Vamos a soltar a Forever A ver si se lo puede cargar Nada Le disparan Vale Soltamos los destructores Soltamos las arqueras Me han jugado Me ha salido mal Forever Está siendo dañado Ya desde el principio Lo cual no me hace mucha gracia Le echamos la primera habilidad De Forever Que está mega rota Y nada Joder No podía ni utilizar La habilidad de Forever La verdad es que He soltado ahí un poco esperanzado A ver si no llegaban Pero nada Y bueno Pues vamos a agregarnos esta base Que nos va a dar un montón de oro Se la cargan por aquí Vamos a ir soltando Pues por aquí Ya Bichitos estos Elementales Vamos a darle un poco de protección A todo esto Y bueno Pues nada Una base bastante fácil ¿Vale? Aunque Aunque estuviese la fortaleza 11 Pues Se ve que ha subido mucho la fortaleza Y las defensas las tenía algo elevadas Pero La colocación era muy mala Y el muro exterior es muy fácil Así que bueno 94.000 Y ahora Facilillo ¿Vale? 12 de honor Y bueno 8 anillos Que siempre vienen bien ¿No? La racha no sé de cuánto era Pues eso me ha salido Un buen jugador Y a ver que nos toca en el cofre Crucemos los dedos Chicos ¿Qué nos tocará? Bueno ¿Qué me tocará a mí? A vosotros no me va a tocar nada Tengo mucho un código Si lo pilláis por aquí En el vídeo Y Ta 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 Va Pues 500 primos de fuego Una porquería Y bueno Vamos a lo que nos interesaba La siguiente misión diaria De hoy De trueno Que ya ves tú Que tampoco Utilizo ninguno 95.000 Madre mía Me voy a hinchar de oro Eso si me lo paso Claro Bueno aquí tenemos Fortaleza 9 también Hoy está siendo bastante fácil En comparación Con otros dos días El de muerte Fue bastante complicado La segunda ya no sé Si era nivel 11 Por ahí Y el de ayer también Que era de Fuego O no sé Que era el de ayer También fue muy bastante complicado O sea en plan A mejor la segunda Ya también digo Fortaleza nivel 11 O cosas por el estilo Que Vamos o si No era fortaleza nivel 11 Era Estaba súper recargado El mapa Y bueno Aquí como vamos a comenzar Está bastante complicado No sé si ya puedo el oro A saco y ya está Porque Esto me jode Es que la cosa es que El titán es súper inútil Este Este que hace Es que es malísima La habilidad Y esto Bueno Al menos Esta hace esto Voy a coger a esta chica Vale La tengo a nivel 0 Vale O sea Malísima O sea Ni siquiera me da un poco De maná Pero bueno Es lo que hay Vale No os vamos a quejar más Vamos a soltar Los destructores Vamos a soltar Detrás las arqueras Y vamos a esperar A que nos peiten En el culo Porque es lo que va a pasar Vale O sea Nos van a destrozar Pero bien destrozado Orevil aquí Que congele Vamos a soltar ya Los bichos Estos que hagan un poco De daño Vamos a soltar Lo que nos dona El clan Bueno El clan El reino Quiero decir Y mis unidades Voy a dar a dos parlas Con esto Que tampoco sé muy bien Lo que hace Y bueno Bueno Vamos a cargar La fortaleza Tampoco Pese a tener Un titán tan malo Esto no sé qué hace No sé qué va a poner esto Voy a lanzar la ulti Que como ya he dicho No sé qué hace Así que voy a cargarme Pues esta defensa Ahería Que no tengo ninguna Unidad de ahería Vale Pues me he cargado Una defensa de ahería Toma ya Pues bueno Nos lo pasamos Vale Bueno No lo hemos pasado Una vez que hace Esto ahora Pues sí Hace como mucho daño O algo así La verdad es que He dicho que no utilizo La chiquita esta nunca Vamos a darle el ocio A esto Y no lo hemos pasado La verdad es que Está algo más fácil Digo yo que está muy difícil Y justo en todo Y toca algo fácil Y bueno Estamos hinchando ahora Y bueno chicos Vamos A Por lo que nos interesa Vale Y vamos a pasarnos El reino este El retiro de la tira Da muy poco oro Vale La última siempre Y de hecho da menos Porque lo he intentado una vez Acabo de fracasar Habré cortado en el vídeo Porque he hecho un fracaso total ¿Por qué? Porque tienen muchas vidas Voy a atacar por detrás Casi me interesa más Sacarme esta energía Por aquí parece muy jugoso Porque hay mucho edificio Y mucho oro Pero voy a atacar por detrás Ya que oro es casi mi mío Te dan poquísimo en la última Desde que como te dan en el cofre Pues creen que ya es suficiente Y bueno Pues tenemos a For Evil Que ya tiene casi la habilidad Pausarla tres veces Lo cual nos va a ir muy bien Y ahora vamos a soltarnos Nuestros destructores Que hagan pues todo el trabajo sucio ¿Vale? También que les ayuden las arqueras Para que esto pues sea un poco más De prisa Las unidades del clan Siempre soltarlas ¿Vale? Porque no les pasa nada Vamos a usar esto tres veces ya Primera Se congela Segunda Y tercera Corre, corre For Evil Tú puedes Perfecto Tres veces Muy bien Vamos a topar nuestras unidades Y bueno Pues ya está No hemos pasado Esto no se caerá por aquí Que se cargue algo Cualquier cosa me vale Esto también hace algo de daño Pues por aquí Mismamente Y bueno Las arqueras ya no se la van a pasar solo Y estos 7000 de oro Pues tampoco me preocupan demasiado Vamos a retirarnos Si vamos a ver que nos toca En el cofre del trueno ¿Nos tocará el titán épico? No me ha tocado ninguno De momento Y eso Solo me he pasado dos También es cierto Elementales de trueno Bueno Igual La verdad es que nunca He probado un elemental de trueno No sé si alguno de estos Lo espamea Venga Que me toque el dragón Si no por favor Al menos El dragón de trueno No sé si que lo quiero Pues vaya castaña Mile primus Que ni quiero Porque es que no utilizo Ninguno de trueno Y bueno Tengo un montón de oramen Y bueno chicos Ya por último Voy a daros un poco De mi reino Para los que estéis interesados Según estéis viendo este vídeo Habré abierto ya El reino No tengáis prisa En ir Si no veos esta parte Del vídeo Vale importante ¿Por qué? Porque Neitaréis Al menos Tener fortaleza nivel 6 Para entrar Cada vez los reyes Dequisitos que voy a pedir Van a ser más altos Y para la gente Que esté dentro Como para la que vaya a entrar Os voy a decir Que vais a tener que tener Pues según entréis Obviamente no Pero cuando ya os hayáis Afianzado bien En lo que viene siendo el reino Vais a tener que tener Un mínimo de 3.000 O 4.000 3.500 de lealtad Simple ¿Por qué lo digo? Porque hay gente Una persona que descubrí Otro día en mi reino Que tenía 100 de lealtad O por ahí Y dije Madre mía ¿Qué hace esta persona Aquí dentro? ¿Vale? Y vais a tener que tener Siempre Estéis dentro Ofura 600 de honor Mínimo ¿Por qué? Es que hay gente Que tiene 100 de honor Y eso 100 de honor No es nada Es que ¿Cuánto me habré sacado? Bueno no he hecho ninguna partida Pero es que tengo 3.000 de honor Es que 100 de honor Es algo ridículo ¿Vale? Es poquísimo Luego chicos Por lo menos 100 de honor Fortaleza 6 Porque las guerras Que vienen ahora Son muy duras ya Y Pues necesitamos gente Bastante buena ¿Vale? Y bueno pues Nada más que deciros Que al que hayáis unidos Pues hay como 8 o 9 plazas Que están ahí disponibles Con los que queréis entrar También deciros Que hay que atacar siempre En guerra ¿Vale? Si durante 2 días seguidos No atacáis en guerra También nos echará del reino Por inactividad ¿Vale? Y bueno pues chicos Aquí el vídeo de hoy Nada más por hoy Espero que os haya gustado No más explicamos un poco Por lo de las misiones Semanales y diarias Que he visto un poco Pues como funcionan ¿Vale? Le meten un poco más De dinamismo al juego Lo cual está bien Pero el factor De las 5 piedras Nada más Sigue cansando un poco ¿No? Sigue siendo un poco Joder 5 runas Y me tengo que pirar A veces te apetece viciarte ¿No? Te apetece mejorar algo Y sobre todo Cuando estás en estos niveles Que te pide Por todo 800.000 de oro O 700.000 de oro Pues A mejor te metes Saca las 5 runas No consigues mejorar nada Te metes en el juego Al rato Ya tienes las 5 runas Te han atacado Te han robado oro No consigues mejorar nada Y a veces es como Meto Y almacenar recursos Almacenar recursos Y eso es un poco Coñazo ¿Vale? Pero bueno Por lo demás Pues el juego Le ha metido mucha dinamismo Lo de las semanales Pues bueno Si te lo consigues sacar bien Si no 10.000 30.000 de oro Pues a estos niveles Pues para mi Al menos es una porquería ¿Vale? El cofre titanico excepcional Me tocaría Primus excepcional Sería una mierda Así que tampoco Me interesa demasiado Nada, nada Estaría bien llegar Pero no creo que llegue A 2.000 anillos ¿Vale? ¿Cuántos llevo? O sea yo muy pocos Llevo 117 Me quedan 4 días Nada más Pero bueno Espero que os haya gustado No me enrollo más Si es así Agradecería que leéis al like Que lo compartís Con las redes sociales Con vuestros amigos O con los amigos De vuestro reino Y nos vemos En próximos vídeos Adiós